Hola como están, otro vídeo más con Juan Martínez de Traveler, me encuentro ubicado aquí en el municipio de Oradal, esto pertenece al departamento de Antioquia, aquí estoy en el parque temático Hacienda Nápoles, voy a entrar al parque temático, voy a conocerlo, espero que no se despeguen del vídeo y lo vean completo y se suscriban a mi canal Juan Martínez de Traveler, vamos a conocer la Hacienda Nápoles y darle like a los vídeos. La Hacienda Nápoles es el nombre que tuvieron en el pasado, lo que hoy se conoce y reconoce como el parque temático Hacienda Nápoles, definido como un centro de entretenimiento familiar a espacio abierto, ubicado en la República de Colombia, localidad de Oradal, departamento de Antioquia, cuyo eje central es un enorme santuario para la protección de fauna en peligro o amenazada, grandes atracciones de agua, contenidos culturales, lúdicos y ambientales y una política constante en rescate y conservación de fauna y flora. Hay diferentes tarifas en las entradas, salvaje 51 mil pesos, aventura 68 mil, safari 94 mil, safari plus 133 mil 500. Ya compré la boleta, aquí hay boletas, hay de entrada de diferentes tarifas, aquí compramos la de 94 mil, la que tiene derecho a safari y hay una cantidad de actividades, vamos a entrar a ver cómo es la cosa con eso de adentro. Esta Hacienda Nápoles está localizada entre el municipio de Puerto Triunfo y Doradal. A pesar de la asociación que su nombre produce, con algunos hechos sombríos del pasado reciente de la historia colombiana, el parque temático Hacienda Nápoles se ha construido desde cero, a partir del año 2007, cuando se propuso su creación. Desde esa época, se le considera como el proyecto líder de una de las más grandes transformaciones regionales que ha tenido Colombia, luego de la desarticulación del cartel de Medellín, que lideraba Pablo Escobar. Hoy en día, la propiedad está en cabeza del Estado colombiano, en tanto sus contenidos son desarrollados por la empresa privada. Esta Hacienda fue conformada en el año 1978, por Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria, con la compra y a veces forzada de otros predios menores, que luego fueron reunidos en una sola propiedad de cerca de 3 mil hectáreas, bajo el nombre de Hacienda Nápoles. Hipopótamos, aquí iniciamos el recorrido. Ojo pues, no se despeguen del video. Vamos a verlo completo, Hacienda Nápoles. Este es el primer sitio de todos los recorridos que se hacen aquí en Hacienda Nápoles, y aquí vamos a tener el avistamiento de los hipopótamos. El nombre de hipopótamo viene de la palabra griego, caballo de río, viene de los griegos, esas palabras de hipopótamo. La manada se inició con una pareja, que fue traída de contrabando al país en la década de los años 80, cuando el lugar había sido convertido en un excéntrico zoológico privado. En la actualidad habitan este lago. Allá están, vean. Allá están en el fondo, vean. La mayor parte de ellos de la segunda, tercera generación. Están cerca de la orilla del lago. ¿Cómo les fue propiedad del estado? La administración del parque se propuso. No traspase las cercas de protección, ni arroje elementos. Pues los hipopótamos se comportan como ellos quieren. No espere un espectáculo de su parte y disfrute con la privilegiada observación que puede hacer de ellos desde este lugar. El nombre hipopótamos proviene de griego y significa caballo de río. El diseño de su cuerpo es de un perfecto antiguo. La anaconda. Esto es un género de serpientes no venenosas, todas ellas constrictoras, pertenecientes a la familia de las boas. Esta hacienda fue expropiada por el Estado colombiano, tras una larga batalla judicial y luego de otras luchas en contra de las organizaciones criminales, después de la muerte de su propietario, se inició un dispensioso proceso judicial que finalmente, y con sentencia definitiva, fue fallada por el juzgado primero del circuito especializado de Antioquia. Aquí en el mundo de los dinosaurios, todo este es el área de los dinosaurios. Vea, puras maquetas simulando los dinosaurios, todos hechos en escala, como los reales, así eran los reales, vea. Esta es la simulación de los dinosaurios. El clima acá es duro, una temperatura alta. Cuando salí de Medellín, estaba lloviendo. Y ya llegando aquí a Doradal, ya estaba el calor que no se lo aguantaba. Duro, estamos aproximadamente por ahí unos 34 grados centígrados de temperatura. Ya que siempre hace calorcito, es bueno traerse por acá el bloqueador, las buenas gafas y la gorra, porque hace bastante calorcito. Aventura yurásica. Estos dinosaurios tienen sonido propio. Esto estaba bien hecho como en cemento, como en un material. Y tienen sonido propio. En escala dicen que es que es igual a los dinosaurios de la época. De los dinosaurios que son del mismo grande. Aquí vamos a entrar a Aventura yurásica. Nos toca colocarnos el tapabocas, porque si hay mucho tapabocas acá. Vamos a entrar a Aventura yurásica. Aventura yurásica. ¡Más grandes que los del Parque Norte en Medellín! ¡Más grandes que los del Parque Norte en Medellín! ¡Más grandes que los dinosaurios! ¡Qué es la herencia de dinosaurios! Vamos a ver como un restaurante. Un restaurante temático y venden comida. Este es el restaurante temático de la Hacienda Napoli. Muy bonito este restaurante, muy bonito este sitio. Río Salvaje, Cataratas Victoria, Mariposas, Pista de Aterrizaje, ¿y dónde estaba Nesa? Amazon Safari. Vamos por el sendero Amazon Safari. Encontramos diferentes especies de animales. Inicialmente encuentro uno de los monos en la entrada. Vamos a ver qué nos encontramos de aquí para allá. Amazon Safari. Esto está como en medio de la selva, de un bosque. Un bosque muy sombrido con un sendero peatonal. Hecho en pavimento, en puro cemento. Aquí encontramos pumas, mono cachudo, tatáboras, tairas, dantas, oso palmero, el zorro, el mono ardila, ardilla, perro de monte, olingo, ocelote y loro. Esta es la tatáboras. Esta es la tatáboras. Oh, la tatáborita. Un pequeñita, es tan pequeña. Vean, hay tres tatáboras. Talla chupecáctil. Sí. Ay, mira. Esta es la tatáborita, la taira bonita. Tapir. Este es un tapir. Está bien gordo de tapir. Es una tapir. Llegamos donde el oso palmero. Está mojando, está bañando el oso. Tiene calor. Tiene calor. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción. Para comienzos del año 2000, los parques temáticos no habían iniciado su desarrollo en Colombia. Apenas algunas ofertas de entretenimiento sobre temas específicos hacían un lento inicio como propuesta turística. El chigüiro. Este animal lo vemos mucho en los llanos, en el casanare. Es una de las carnes exquisitas, pero como está en vida de extinción, esto ya quedó prohibida la matanza y la venta de carne de este animalito. Llegamos al museo africano. Llegamos al museo africano. Llegamos aいつ Almighty y el otro país en el mes. Llegamos aían los españoles, sinized y los کو стали throat danquillezarlos. Y sinазания en la venta de carne y la disputa una Source. No hay una XX manera en ella y la venta de carne. El piído de carne y lazió lo su Seministra. No hay muchas horas de acercn Suez. Número, desoto de Armor y a él. Sí, entre todas estas tres horas de una noche, Estoy en el Museo Africano Fue el líder, presidente en África Estuvo un tiempo detenido Estuvo en la cárcel Y fue presidente de ese país Fue el líder, presidente en África Vemos todos los representativos del país surafricano Todo lo de África, aquí vemos los animales de África Hipopótamos de levante Avestruz Búfalos Es el continente de los contrastes asombrosos Probado científicamente que es la cuna de la humanidad Allí deben tener un lugar Que ellos se evolucionan Que ha marcado la cinta Y gracias a su ubicación geográfica La humanidad daño hacia el sur En este módulo vemos la representación del país africano De surafrica Con el líder Nelson Mandela Porque la mayoría de los animales que encontramos aquí En este parque temático de Nápoles Hacienda Nápoles Todos estos animales son traídos del África En ese entonces el que los trajo fue Pablo Emilio Escobar Gaviria Trajo la gran mayoría de los animales Otros con el tiempo se han venido muriendo Por sus edades Por enfermedades Por circunstancias del tiempo Entonces han venido trayendo animales nuevos Otros los han venido reproduciendo Mismo aquí en este parque temático Todos estos animales La gran mayoría El 80% son africanos Por eso tienen la representación de África acá De las negritudes El 80% son africanos La 1980% son africano Vamos a ver los avestruos, estamos en el área de los avestruos, vean, los chivos y el avestruos, vean, este es el avestruos, vean, grande ese animal, dicen que es el ave más veloz del mundo, uno de los animales más veloces del mundo, lo que es este y el guepardo, creo que andan 120, 130 km por hora, este animal es del África, este ave, no vuela y no que corre. está comiendo, toquele las plumas, venga pues, que nada nos hace Sara, vean las plumas, vean, 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 la destruo, vean, la destruo, vean. estamos en la zona de los avestruz las cebras y los rinocerontes y seguimos el recorrido estamos viendo las cebras estas son las cebras ¿no? traídas de donde? de África estas cebras son traídas de África son las familias de las mulas aquí llegamos donde los elefantes elefantes africanos grandes esos animales son los tigres de bengala de África el tigre de bengala todas estas cercas tienen electricidad ni modo de que salgan estos animales de ahí todas tienen electricidad está cerca y son altas suscriban a mi canal me encuentran en todas las redes sociales youtube, facebook, instagram, linked, twitter como Juan Martínez de Traveler y dale like a los videos ese es un tigre mariposo ese es el tigre de aquí de Colombia ¿ah si? ese tigre es colombiano de Sudamérica león pantera Leo el león y la leona están acostados a ver hipopótamos se están alimentando llegamos a la sesión de piscinas aventura acuática aquí encontramos las piscinas y los restaurantes vamos a ver que que vemos de almuerzo vamos a ver que vamos a almorzar vamos a meternos al agua porque esto está muy berrago este calor 36 36 de temperatura 36 grados centígrados está duro está en golpe calor duro vamos a meternos a la piscina ya es hora en la hora del almuerzo el menú del día estamos llegando al museo memoria vamos a conocer el museo memoria en este parque temático hay un museo el museo de Pablo Escobar Gaviria esto fue lo que quedó porque aquí era donde habitaba Pablo Escobar Gaviria todas estas propiedades eran de él y esto quedó en manos del gobierno ahorita porque esto fue confiscado aquí tenemos una cantidad de cosas de que cuando él habitaba tenemos los vehículos tenemos todo esto fue lo que quedó de todo de todo la hacienda donde él vivía porque esto llegó aquí el bloque de búsqueda y lo sacó correteado a este sitio en varias ocasiones y entonces aquí quedaron cosas que él dejó acá como por ejemplo estos vehículos vehículos antiguos que él importaba y todos estos animales quedaron aquí tirados y esto lo cogió el gobierno y esto lo modificaron era un parque temático para el servicio de la gente aquí viene por uno venir a a ver este museo aquí vemos los carros antiguos los carros antiguos de Pablo Escobar de ese entonces estas eran las limusinas de él en esos años esos son carros importados de Estados Unidos y de Europa según dicen que cuando vino y entró el ejército a sacar a Pablo Escobar de acá esto voló un tiempo solo y esto lo desvalijaron esto lo desmontaron y robaron un poco de cosas que habían acá entonces lo poco que quedó se convirtió en un museo este museo memorial en homenaje a las víctimas cuyo relato se basó en las portadas y las informaciones de periódicos y revistas de la época en las que ocurrieron estos hechos es decir entre finales de los años 70 y comienzos de los 90 esta exposición permanente estuvo en este lugar hasta que la casa fue vencida por el tiempo y se derrumbó de manera definitiva no obstante lo cual a sus contenidos se les adecuaron nuevos espacios para mantener esta narración en la memoria colectiva y a las víctimas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde Pablo Escobar tenía el helicóptero. Aquí tenemos una réplica del helicóptero. El helicóptero es Pablo Escobar. Vemos la réplica de un helicóptero Bell 212. No olvides suscribirse a mi canal, tocar la campanita y darle el like a los videos. Juan Martínez de Traveller. Todo el aire libre. De toda la apología de Pablo Escobar Gaviria. De quien era el tipo. Aquí están todos los animales que él trajo de África. Y de diferentes partes del mundo. Y como era la hacienda Nápoles en ese entonces. Ahí tenemos el helicóptero del Bell 212. Aunque no creo que ese sea el helicóptero que él tenía. Simulando tienen un Bell 212. Y aquí en la simulación tenemos una maqueta en escala de una avioneta. Al parecer esa es la misma que él tenía en ese entonces. Pero la tienen aquí en escala. Esta no es la original. Esta era la avioneta que tenían anteriormente en la entrada de este parque temático. Esta era la avioneta que había allá. La quitaron de la entrada. La modificaron todo eso y la pasaron para este lado. Para donde está el museo. El museo memoria de Pablo Escobar. El museo memoria de Pablo Escobar. Y aquí en la campañita. ¡Juerda! este parque es grande hay que venir con unos buenos tenis una buena gorra un buen sombrero, gafitas y caminar duro aunque casi el 60% de los movimientos aquí se hacen en vehículo pero hay que bajarse, lo único que lo agota uno acá es el clima duro el clima, en este momento está pegando a 36 grados centígrados y hay que consumir buen agua y también no se deshidrata ya que el clima es duro pero es muy bueno y vale la pena venir a ver el monumento a Vanessa ese es el icono aquí del parque temático de Hacienda Nápoles es una hipopótamo que lleva años años, yo creo que se muere esa y le colocan el nombre de Vanessa a la que sigue porque eso desde hace años desde que está este parque temático existe Vanessa le tienen hasta monumento que tendrán primero que su hijo pero loca y que todas las historias que allí se cuentan este es el hábitat de Vanessa la hipopótamo de aquí del parque temático Hacienda Nápoles desde que está este parque conozco que se llama Vanessa pero casi no se ve porque está sumergida dentro del agua este es el lago de ella a la iguana este parque temático lo abren a las 9 de la mañana y lo cierran a las 5 de la tarde entonces hay que caminarle rápido para poderlo conocer todo y poderse uno meter en las piscinas y utilizar los toboganes y todos los servicios que hay aquí en este parque vamos a meternos a la piscina tenemos una hora de piscina porque ya nos van a cerrar este parque entonces vamos a meternos a las piscinas y Esta es una de tantas piscinas que hay aquí en el patio climático, haciendo una piscina. Muy deliciosa esta piscina. Esta es una piscina. Traen buenos chorros, unas cascadas, como en unas rocas. Tiene buenos cologanes. Aquí a los alrededores de los 200, 400 metros aproximadamente, encontramos varias piscinas para adultos y para niños. Para todas las piscinas y gustos. No se olviden de suscribirse a mi canal, tocar la campanita, darle like a los videos. Me encuentran en todas las redes sociales. Juan Martinez de Traveler. Estupende. Unειαplanned. Seguirem al coreano. Eтомis. En 1800. Luego de los 15 robots, abajo de las revi-pacias. Es 디seannah. En 20 de год. Estiré en 1 oz. Música A los videos, suscríbanse a mi canal Juan Martínez de Traveler